qué onda gente de youtube x anda santos bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal de santos bienvenidos al capítulo número 9 de lo que va a llaman quien hasta el momento o esta opinión y análisis que le estamos haciendo al rey yamanes de los chamanes como se les va a reconocer en el audio latino ahora en netflix obviamente el audio latino está regresando a netflix no va a la serie de el shaman king del 2021 así que estoy feliz y emocionado por estas nuevas noticias que fue saliendo de shaman king y espero es llegar pronto a lo que es el shaman king del 2021 pero para eso necesito su ayuda no necesito que esto surja lo más bien posible para poder llegar a ese shaman king obviamente la reacción a esto va a estar abajo en el comentario fijado de este capítulo para que puedan disfrutar lo que es la reacción como se debe y seguir este camino ninja que venimos haciendo rumbo al shaman king del 2021 que la verdad que ese es el verdadero objetivo ver lo que es la serie original y también la remake para ir comparando detalles diseño de personajes animación quizás y bueno doblajes pero bueno eso ya depende cómo irá la situación hasta el momento por ahora me emociona mucho por ahora estoy contento haciendo esto la verdad que me gusta me gusta el nuevo proyecto pero bueno depende a ustedes como le como le parezca no están abiertos los comentarios de instagram y también de acá de youtube para que me pongan ahí si le parece bien le parece mal acepto todos los comentarios obviamente así que bueno porque también todo esto depende de ustedes si te parece una tampoco vamos a seguir con algo que ustedes le parece una cagada obviamente que no así que bueno todo depende de ustedes igual esto es más como digo siempre es más una excusa para dejar la reacción abajo y que la puedan ver sin problemas por ahora esto es más que eso ya después más adelante cuando alcancemos el canon de la situación ya la opinión y análisis va a ser más extensa más elaborada y a ella va a entrar otro factor no que a ella si no le gusta la otra reacción extensa ya deja de ser una excusa de meter la reacción abajo para convertirse en lo que es un contenido totalmente diferente no obviamente la reacción siempre va a estar abajo eso siempre lo digo pero el contenido va a ser totalmente diferente y ahí sí ya si no le gusta el otro contenido ya me plantearía si seguir o no pero por ahora vamos tranquilo no ha sido una gente sin más que decir le dejo con esta opinión y análisis de este capítulo bueno estamos en el capítulo número 9 de lo que va el llaman quien hasta el momento un capítulo que parece que va a estar bastante interesante porque ya está se está abriendo todo lo que es esto de los llamanes y de la guerra de llamanes no así que o el torneo no sé cómo será así tipo como el torneo del poder o como el torneo hay de de las artes marciales normales no sé no vamos a ver qué reglas tendrá el torneo o con torneo se refiere a cada uno encontrándose por su lado y peleando cada uno por su lado no así como le pasa generalmente a nuestro personaje y o que el capítulo pasado se encontró con la hermana esta de la familia china no y una batalla ahí pero como yo está ahí en pleno entrenamiento pudo defenderse bastante bien no sé si esto sucederá con todos los llamanes o sea la cuestión es ir encontrándose por la calle y darse de a puñetazos espirituales o va a haber como un cierto torneo como un lugar cerrado una plataforma quizás o por lo menos un escenario pero no sé hasta ahora viene así normalito normalito no así que vamos a ver qué es lo que se puede dar así que bueno gente sin más que decir voy a poner play a este capítulo bien 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 y así termina nomás lo que es el capítulo número 9 de llaman king bueno bastante interesante ya conocimos a otro chamán que al final no es ni mi compañero ni enemigo solamente es un rival más que va a estar peleando en la cosa esta de los llamanes no la gran pelea de llamanes que lo vienen diciendo ya que falta cada vez más poco pero hasta ahora sigue faltando no no sé en qué capítulo será pero viene bastante interesante y me encanta y el estilo que va tomando no ya conocimos a otro chamán más que va a participar en la pelea no ya conocemos al chino a al primer al primero que pidió con con y yo después conocemos a la hermana que tenía los zombies esto y tenía a él el espíritu de d d cómo era que se llamaba en chino este peleador se me olvidó el nombre tipo como jet lee pero pero más antiguo no y esos dos seguramente van a estar en el torneito y esto termina acá perfecto dejamos ahí en pausa y y ahora conocemos a otro rival más así que va a estar bastante interesante ya conocemos a tres de los rivales que se va a tener que enfrentar y o en la batalla en la gran batalla esa de los llamanes así que bien ya se va como poniendo bastante interesante esto vamos a ver en qué episodio recién va a comenzar la pelea no así que bueno gente así fue y así termina lo que es el capítulo número 9 de y llaman quien y 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 Tu futuro mantendrás